Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, espero que estén muy bien. Hoy día después de mucho tiempo les traigo esta nueva receta que son muffins de pollo. Lo primero que vamos a necesitar es una pechuga de pollo cruda, en este caso yo utilicé estas tiritas de pechuga de pollo que vienen congeladas y las congelé, dos huevos, sal a gusto que yo ocupo esta sal rosada, aliño, en este caso tengo completo, puede ser pimienta o oregano, lo que ustedes quieran, una cucharada de crema, también puede ser mostaza que en la receta también original era mostaza y algunas verduritas que en este caso yo ocupé un sofrito y un mix de pimentones, le puedo agregar perejil, acelga, cualquier verdura que ustedes quieran y lo meten en la juguera en mi caso o una procesadora si es que tiene. La idea es mezclar esto bien bien y que quede con esta consistencia líquida como pueden ver ahora y lo que vamos a hacer ahora es engrasar unos moldes que en mi caso lo hago con aceite de oliva, puede ser aceite de coco o si es que tienen este mismo molde como de cupcake pero de silicona sería mucho mejor así es mucho más fácil de despegarlos después y lo más fácil es rellenar con la mezcla los moldes todos no tanto tampoco y lo que yo agregué al final así como cosa mía fue este queso rallado para que quedara un poco gratinado hacia arriba. Al final lo metemos al horno por 25 o 30 minutos y mirándolo con cuidado a un horno medio hasta que estén dorados ahí van a estar listos como se ven aquí a continuación. Con mucho cuidado lo desmolda, si es que salen fácil mucho mejor y así ya estarían listos para disfrutar, algunos quedaron más delgaditos porque mi mezcla salió poquita, pueden echarle más pollo y así les va a quedar más grande, más gorditos, pero esta es la consistencia que tiene, son muy sabrosos y en este caso yo lo ocupé para cenar, lo acompañé con ensalada, así que espero que estén muy bien, que les guste y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!